¿Qué tal? Estilo Catas, bienvenidos a este su canal y bienvenidos también los amigos y visitantes. Yo soy Ricardo Domínguez y con el gusto de siempre les convido a escuchar esta cápsula. Hablemos de Napoleón Bonaparte. El ascenso y la caída de Napoleón Bonaparte es una de las historias más espectaculares de la historia registradas hasta hoy. El general y además estadista francés, convertido en emperador autoproclamado, revolucionó las instituciones militares, legales y educativas en toda una nación. ¿Pero qué impulsó a Napoleón hacia arriba? Era un genio trascendente, era su gran ambición, era el destino. ¿Y qué lo derribó? ¿La locura de poder? ¿La arrogancia? Una mirada detrás de los retratos heroicos y debajo de los hermosos uniformes, revela algunas cosas sorprendentes sobre el gran hombrecito. Por ello, hoy en Estilocracia, te traemos los rasgos de personalidad que en conjunto lo impulsaron pero también socavaron sus esfuerzos. Determinación. Alguien brutalmente consciente de las barreras sociales dejó su hogar y entró en la academia militar. Sus orígenes extranjeros, su atroz francés y su dudoso estatus noble fue objetivo de las burlas de sus compañeros. La sensación de estar solo contra el mundo lo impulsó a demostrar que podía ser más listo que los otros. Trabajó duro para sobresalir en su carrera como oficial de artillería. Leía con voracidad e incluso escribió ensayos filosóficos, políticos y novelas. Se esforzaba para impresionar a miembros con un discurso sobre todos los temas, desde la música hasta las ciencias. Era brillante. No solo era muy inteligente, sino que también podía manejar muchos temas a la vez. Podía dictar carta tras carta a sus secretarios, pero sobre una amplia variedad de temas, a menudo sin siquiera detenerse a pensar. Incluso, en medio de una campaña muy estresante, podría dejar atrás la situación actual y pensar con increíble claridad sobre otro tema por separado. Esto también le permitió aprovechar al máximo su tiempo. Tenía una inmensa capacidad de trabajo, a veces trabajando durante varios días prácticamente sin descanso. Napoleón tenía un inmenso recuerdo para todos los detalles. Era persuasivo. Cuando se exilió a la pequeña isla de Elba, continuó exigiendo que el vecino interviniera en su nombre. Determinó que regresaría a Francia, formaría otro ejército y recuperaría su base de poder. Se involucró en una gigantesca campaña de redacción de cartas. No era como si tuviera un ejército de amigos verdaderos y leales, pero él sabía cómo convencer a las personas de que podía ser su salvador y trató de convencer a las personas de que podrían beneficiarse personalmente y se lo ayudaban. También persuadió a masas de personas en su marcha a París. Era un organizador eficiente. Bueno, aparte, no solo era un gran general, también era bueno en logística. Una de sus máximas más famosas es que un ejército marcha sobre su estómago. Si las tropas no están bien equipadas y bien alimentadas, no se puede esperar que luchen bien. Se aseguró de que los preparativos estuvieran en su lugar para mantener a sus tropas luchando efectivamente. Escribió muchas cartas sobre zapatos para asegurarse de que su ejército pudiera seguir marchando. También era bastante astuto financieramente. Esta competencia logística fue necesaria para ganar sus victorias. Poseía gran carisma popular. Muchas de las primeras cualidades trabajaron juntas para darle un carisma y popularidad increíbles con sus soldados y con las personas civiles. En el campo de batalla, llevaba consigo un aura de victoria, incluso en las peores situaciones. Exudaba confianza a sus tropas, inspirándolos y asegurándoles que la victoria era segura. La gente peleaba bajo el hombre que había convertido a su país en una potencia mundial. Fuera del campo de batalla, demostró el cuidado de sus soldados. A menudo preguntaba por su bienestar, asegurándose de que tenían la comida y los suministros que necesitaban. Inspiró a franceses y extranjeros por igual con feroz lealtad y devoción en aquel entonces e incluso ahora. La gente todavía lo amaba, incluso después de su caída. Hijo de un noble menor, en frente a las costas de Italia, que solo en unas décadas logró el control de Francia y conquistó la mayor parte de Europa. Él pudo hacerlo por tener los rasgos necesarios para aprovechar las situaciones favorables y convertirlas en su propio beneficio. De él podemos aprender principios que son aplicables a cualquier persona. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima amigos de Estilo Catrán. Muchas gracias.